Señoras y señores Vengo a cantar el corrido de este amigo Porfirio Gutiérrez Méndez de Veracruz Fue nativo a Llantepe y Cazala Él fue muy reconocido Hombre muy trabajador Sembrando allá sus cultivos En la Milpavia Fijor Vendía costales y aquilos Pa' que nada les faltara A sus hijos consentidos Le gustaban los caballos Y andaba en su yegua montada Y ahí como la quería A su yegua la chafarra Y él por muchos lugares Donde quiera se paseaba Un día salió de su casa Fue el 31 de diciembre El año 2022 Lo mataron por la espalda Con una muy grande traición Que él no se la esperaba A las 12 de la noche Que este caso sucedió Matana, Porfirio Gutiérrez Ahora descansa en el panteón Siete hijos y su esposa llora Gloria Martínez Rendón El karma siempre viene y va Lo que hace uno se paga Nadie nos va sin pagar El destino se encargará En poner las piezas correctas Pero hay que saber esperar Ya con esta y me despido Aquí les canto el gallo fino Espero y lo hayan escuchado El corrido de Porfirio Andense con mucho cuidado Y váyanse por buen camino ¡Gracias por ver! Gracias.